Y vamos a comenzar ya lo que es las semifinales entre estos dos titanes. Tenemos entonces a Black Bass en contra de Trukham. Actualizamos inmediatamente los nombres. Black Bass del lado izquierdo, Clashy Trukham del lado derecho. Termina entrando con Vegeta base, Black Bass. Pujando su asistencia, pero de lujo. Primera confirmación para este Bardock. Personaje que está bastante fuerte, ¿eh? Y se está pasando mucho con Vegeta base. Uy, termina entrando con el 2M, ¿eh? Jugazo al pueblo. Confirma ahí en... Alexis. Cuenta a Shashenkiaba. Ah, donde termina el otro lado, Bardock. Logra golpear nuevamente en el aire, pero no alcanza a confirmarlo con el launcher. Vuelvo H y ahí viene la confirmación de Black Bass. Reventando a lo que es este Goku base en la esquina. Level 1. Level 1 y level 1 van a ser suficientes. No, le va a faltar un poquitito de daño. Pixel de vida. Sparking Blast se la juega. Kegi que termina conectando a Goku Lui. Y borrado Goku base, ¿eh? Entra al final la presión de Goku Lui. Que uno no se espera el segundo hit, se haga la UMA encima. Kegi que termina cachando con el Kegi que... De Goku Ultra Intinto. No me lo esperaba. Confirma gracias a la asistencia de Bardock nuevamente en su Super Batch. Muerto. Goku Ultra Intinto. Ahí está el level 1 de Geta Bass. Eso es suficiente. Y tres personajes por parte de Black Bass. Alexis con ese cooler. Que nos ha traído tantos combats. Sí. Nos ha traído muchos combats. Confirmando otra... ¡Ay, tremendo counter! Level 3. Level 1. Level 1. Mongola que no termina conectando. Presión de Geta Bass con Sparking Blast. No es nada más fácil. Se puede bloquear esto. Y la estación de maravilla. ¡No hay ojo! ¡Leyón se lleve! Ya no le queda más barra, sí. No le queda más barra. Ahí conecta el 2H. Tiene 5 barra Black Bass. Esto debería ser suficiente. Una. Porque puedo estar por Kaioken. Si quiere nivel 5. Pero level 1 y level 1 y level 3 van a ser suficientes. Muerto cooler. Primera partida para Black Bass. Más ¿Estás listo? Tiene 6 barra Black Bass. presiona ahora alexis directamente en este segundo round vamos a cambiar las cosas radicalmente pero se confirma con el chiquilas soy yo por parte de la guasa la esquina y costó presión y costaba lo que era eso hay un fake overhead ahí dragonratch que no conecta alcanza a bloquear y le vendré por el que se está para atrás dijo que viene paso el pueblo con asistencia y hay un gap black más pero en llamas dragonratch no alcanza a confirmar coazo nuevamente y nada de cosas reflex seguido por larian se ha prendido la paz está más que prendido la paz será que tenemos una winner final de teclado warriors termina confirmando con el che va a poder alargar bien con ese gogu no se ha podido acercar a lexi termina ahí entrando con un low sparking blast perdón vanit vacío va procesando de sparking blast y lo conecta bastante bien a nivel 1 a nivel 1 potenciado a nivel 1 de puller me parece que van a ser suficientes ahí está el daño pegas harto de más a nivel 1 de puller un daño tremendo a nivel 1 de puller castigando a seguncu ojo con alexi a nivel 1 de puller castigando seguncu nivel 1 nivel 1 de gueta base y está muerto seculler va quedando netamente con ultra instinto recordamos que estamos en match win si se le queda a black base se le avanzaría a las finales de winners cobazo el pueblo presionándose de gueta base va a tener asistencia de gokulu nada muy extraño simplemente por el overhead lo lee bien de hecho a lexi si se está teniendo que defender más que nada eso ha sido un poquito problemático que está jugando con el juego de sonido obviamente los kilas de gueta y es muy molesto el juego que tiene este personaje hay que encontrar el espacio para poder entrar overhead termina conectando 4 barras y si junta la quinta podría tirar a kayoken en level 3 sale el 5 perdón así que tiene que tirarle el 3 al tiro después en el 5 pero esto va a ser suficiente con esto se la va a quedar black base avanzando la winner final